Número 2 ¿Estás poniendo mucha fuerza? ¡Ay! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, Dios mío! Hay que tener que sacar el celular Hay que tener que sacar el celular de la mano ¿Todo el celular? ¿Estás poniendo mucha? ¿Estás poniendo mucha? ¡Mira, Dios mío! ¿Todo el celular de la mano? ¿Por qué no tiene que sacar el celular de la mano? ¡Sí, el celular de la mano! ¡Sí, el celular de la mano! ¿Estás poniendo mucha? Espérate, espérate, ya hay que filmar esta ola que viene ahí. ¡Oye, sí, que no hay que ver esa ola! No, yo lo tengo suelto. ¡Mira, mira! ¡Es mío, no! ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! ¡Suscríbete!